¡André! ¡Feliz marzo! ¿Cómo que feliz marzo? ¡Feliz marzo! ¿Sabes cómo se escribe marzo? M-A-R-Z-A No, pero el número. ¿Cómo que el número marzo? ¿Cómo es el número de marzo? ¿Tres? ¿André, febrero, marzo? Ah, no. Tres no más. Yo quería decir que me la crece, pero crece es trece. Perdón, no me salió. ¡Mueve! Yo quería decir... Yo quería trolear. ¡Ya! ¡No pude trolear! ¡Está bien, Meika! ¡Ya se dejó! Ya encontrarás a alguien que nació en el mes trece. ¡No me lo puedo creer!